Y representantes de la Cámara de Transporte Pesado presentaron una denuncia contra los bloqueadores. El presidente de la institución, acompañado de los afiliados y su abogado, presentaron la acusación por terrorismo contra los dirigentes que promueven los perjuicios. Los perjuicios ocasionados a su sector originó que la Cámara del Transporte Pesado de Cochabamba instaure una denuncia penal contra las personas que encabezan los bloqueos en las carreteras. El presidente de la institución lamenta que hasta la fecha no haya solución al problema. En solidaridad con nuestros secuestrados que están en la carretera, que no tienen alimento en este momento, que no tienen agua, que no les están otorgando, tampoco les están facilitando los comunales en el lugar, es que estamos presentando esta demanda o denuncia penal. El abogado de la Cámara del Transporte Pesado aseguró que se está cometiendo muchos delitos con las movilizaciones en las carreteras. Asegura que el bloqueo afecta a toda la población del país. De los atentados contra la seguridad de transporte que hay, paralelamente a ello, los atentados contra la salud pública, ¿dónde se está efectivizando este delito? ¿Dónde viene el resultado? Vayamos a los hospitales, veamos las personas que están muriendo a causa de esta falta de respiradores, muriendo a falta de oxígeno. Desde el domingo 2 de agosto se inició las movilizaciones a nivel nacional, ocasionando perjuicios a toda la población.